Desde una misteriosa niña corriendo en la carretera de Torreón, hasta una extraña criatura en la calle de Harkhand en la India, estos son 7 hechos más misteriosos ocurridos en las carreteras de todo el mundo. Número 7 Precisamente en este año se viralizó un misterioso video en el que una figura extraña es captada en la carretera de Torreón en México. Según lo publicado por el autor del video, él se dirigía hacia Monterrey y, de regreso en la carretera de Saltillo-Torreón, captó una figura extraña que corría. Viajé el domingo a Monterrey, ya de regreso en la carretera de Saltillo-Torreón, creí ver a una señora corriendo a gran velocidad. Todos venían dormidos y creí que era solo una ilusión rara. Pero cuando analizo el video del coche, me llevo la sorpresa de que efectivamente algo o alguien pasó a gran velocidad, muy, muy rápido. Estoy seguro de que más adelante, llegando a Monterrey, vi a una niña sola en medio de la calle. Si tengo el video, te lo paso. Increíble, ¿cierto? ¿Qué creen que pudiera ser eso? ¿Puede tratarse de un fantasma mostrado por la cámara? ¿O de una especie de criatura? Número 6 Durante mucho tiempo, un duende ha sido una especie de criatura de leyendas. Sin embargo, en el año 2019, en Hermosillo, Sonora, fue captada una figura humanoide caminando en plena carretera que hace creer que se trata de nada más y nada menos que de uno de estos especímenes llamados duendes. El video publicado en redes sociales y viralizado en poco tiempo muestra a un conductor que registra los espectaculares escenarios por los que transita en su camino por la carretera. Escenas llenas de naturaleza y, en algunos casos, sin nada a la vista. No obstante, al hacer una revisión nuevamente de todo el material, este sujeto logró observar algo que no captó a simple vista cuando grabó todo el video. Sin embargo, recopilando las imágenes, sí, se trataba de una figura diminuta que cruza despreocupada de la vida aquella enorme carretera en medio de la nada. Algunos usuarios de redes sociales aseguraron que se trataba de un duende. Sin embargo, también sugirieron otras posibles teorías, entre ellas que podría tratarse de un simple muñeco que se cayó a la vía. Aunque Zaino Quintero, el autor del video, sí aseguró que era un duende. Pero no hay evidencia científica que corrobore la existencia de dichos seres. ¿Será posible que esta criatura pueda ser auténtica? ¿O todo es producto de la confusión mediática? Número 5 En el año 2018 en redes sociales comenzó a circular un inquietante video en el que se ve como una motocicleta circula por una carretera desértica durante la noche sin que nadie maneje el vehículo. Sí, puede sonar descabellado, pero en este top todo es descabellado y bastante aterrador. Las imágenes, filmadas en Malasia y divulgadas vía Facebook el 28 de diciembre, fueron compartidas unas 13.000 veces y recibieron más de 1.5 millones de vistas en sus primeras 24 horas. Entre los más de 2.000 comentarios que tiene el escalofriante video, hay muchas reacciones de gente asustada, pero también explicaciones llenas de escepticismo tal como el conductor simplemente se agachó al otro lado de la moto para esconderse de la cámara. Aunque otro internauta supuso que esta persona probablemente falleció por violar las reglas de tráfico y advierte a los demás para que no terminen de la misma manera. No, no creemos que se trate de una persona que pueda haber fallecido metros anteriores porque se hubiera captado en las imágenes o por lo menos aquello que se llevó a la persona, se tuvo que haber llevado la motocicleta de igual forma. Y sin importar qué tanto mires el video, algo extraño ocurrió aquí, algo que puede explicarse como un acto paranormal. ¿O tú qué opinas al respecto? Número 4 En medio de este año, un video se ha vuelto viral dándole la vuelta al mundo luego de que los motociclistas encontraran un supuesto alien caminando por la carretera. Sí, tal y como estás escuchando, el video muestra una figura extraña caminando de noche por las calles de Yarkhand en la India, pero ha alertado al mundo entero por algo extraño en el metraje. Y como ya te debes de estar imaginando, el video ha creado un gran revuelo en internet. Y, desde que el video se volvió viral, muchas teorías de conspiración en torno al video también han estado circulando en redes sociales, principalmente mencionando a seres de otro planeta que han venido a visitarnos. Algunas de estas extrañas afirmaciones incluyen que se trata de un extraterrestre que fue visto en las calles de Hazaribá, mientras que cierta publicación lo describió como un humanoide extraño. Los internautas incluso han etiquetado a las autoridades de Estados Unidos en búsqueda de una confirmación de la actividad extraterrestre. Sin embargo, la verdad resultó ser otra historia, una igual de inexplicable pero un poco más simple. Afirmaron que el humanoide en el video es en realidad una mujer desnuda, cosa que no encaja lo suficiente, pero es una explicación que ha calmado a muchos, aunque ha molestado a varios otros. 3. En el año 2020, en medio del inédito año, un escalofriante momento sucedió mientras un conductor pasaba por Gettysburg, Pennsylvania en Estados Unidos, una zona que suele ser popular en el país por sus apariciones paranormales. Resulta que el autor del video ya tenía su cámara y logró captar cómo de la nada se ve una figura moverse detrás de unos monumentos que tiene lugar en honor a los soldados muertos de la Geperrapa Civil de 1863. Habitantes de la zona aseguraron para The New York Post que estas apariciones suelen ser normales y que son los espíritus de los soldados, tanto es así que ya los llaman los fantasmas de Gettysburg. Además, revelaron que en este cementerio se han registrado grandes cantidades de hechos paranormales, convirtiéndolo en el lugar más embrujado de Estados Unidos, situación que ha hecho que varios turistas quieran ir a visitar para vivir la experiencia y captar ellos mismos las apariciones. Simplemente fuimos allí como turistas para aprender más sobre la historia de la guerra civil y ver el antiguo campo de batalla en donde se produjo el discurso de Gettysburg y todo eso. Díganme, ¿no les parece increíble? Número 2 ¿Están viendo? Se trata de un video que ha sido viralizado en YouTube. Muchos dicen que es el fantasma de una mujer que apareció en la carretera en donde perdió la vida en 1989. Sí, estás oyéndome bien. Desde entonces, se está viralizando en redes sociales con mucha velocidad. En las imágenes se puede ver a una especie de mujer vestida de blanco parada en medio de la pista. Según se ha especulado, este fantasma que aparece en el clip de YouTube se trataba de una bellísima novia que murió en el mismo lugar a causa de un accidente de tránsito. Su auto chocó contra un camión y la joven falleció. En el mismo camino que une a los pueblos rusos de Lyudberts y Litskarino en 1989. Desde entonces, la leyenda recorrió ambos poblados y muchos creen que el fantasma de esta supuesta novia aún vaga en pena por el lugar, pues nunca llegó a su destino para ser feliz. Por otra parte, este vehículo captó esta actividad paranormal cuando Karina Dimitreyva, de Moscú, la autora del video, se detuvo con su vehículo al costado de la carretera cuando vio una figura blanca y difusa a unos 30 metros de distancia. En ese momento, supo que toda la aterradora leyenda finalmente era cierta. Número 1 En el año 2018, un extraño video comenzó a llamar la atención entre los usuarios de las redes sociales, aunque no pueden entender qué es exactamente aquella grabación. En las imágenes donde se puede escuchar al vehículo reproduciendo música, sugiriendo que el incidente ocurrió en los Estados Unidos, se puede ver un campo de trigo iluminado con los faros de un automóvil, cuando, de repente, aparece una extraña criatura humanoide con una vestimenta blanca. El individuo que graba el momento no pronuncia ni una sola palabra, y por desgracia, el video solo dura unos 10 segundos. Debido a la ambigüedad del video y su corta duración, el encuentro ha inspirado todo tipo de teorías, que van desde lo fantástico hasta lo prosaico. Algunos comentarios han propuesto que aquella criatura se trata de un ser mítico o un ser extraterrestre. Durante mucho tiempo, los antropólogos han debatido sobre el significado de las criaturas humanoides. En algunas culturas parecen representar varios aspectos de la naturaleza humana. A veces pueden haber sido inspirados por humanos reales, en muchos casos chamanes con apariencias salvajes que vivían en el desierto. Wow, increíble, ¿cierto? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que a ti más te sorprendió. A mí sin lugar a dudas todos y cada uno de ellos, aunque si tú consideras que faltó alguno, házmelo saber. Y si te gustó lo suficiente, te traeré la siguiente parte. Bueno, como siempre digo al final de cada video, hasta que llegó el video del día de hoy. Y ahora cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va, quieto y no te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!